Hola, buenas tardes a todos. Esta es una nueva conferencia de FANUS. En este caso va a estar a cargo de Esther Santana, Consumidores, Expectativa en la Información del Rótulo Nutricional, es el título de su charla, y la presentación la va a realizar la licenciada Silvina Tassat para introducirnos en el currículum de Esther Santana, y que ella después nos entregue su interesante charla. Muchas gracias a todos, y les pido por favor que las preguntas sean al final por sistema de chat, y que silencien por favor sus micrófonos. Muchas gracias. Silvina. Gracias, Vivi. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Silvina Tassat, soy licenciada en nutrición y miembro del Consejo Directivo de FANUS, y bueno, les doy la bienvenida a esta charla que es sobre rotulado nutricional, pero desde una perspectiva y desde una mirada muy diferente a la que solemos estar acostumbrados a escuchar, porque es desde el lado de los consumidores. Y bueno, y tengo el privilegio de presentar a la licenciada Esther Santana, de quien les voy a leer el currículum muy resumido, por cierto, porque es mucho más de todo esto que les voy a leer ahora. Esther es magíster en comercialización estratégica de la Universidad de Palermo, es licenciada en nutrición de la Universidad de la UBA, donde estudiamos juntas. Es especialista en entornos virtuales y con certificación de marketing digital. Docente virtual de la Fundación Barceló, directora de la beca bianual otorgada por la Fundación Barceló sobre rotulado de alimentos, conocimiento, expectativa y su relación con la salud y el bienestar, que fue presentado en México en conferencia FINUT 2022 y seleccionada para competir a premio. Actualmente es docente de semilleros de investigación en Fundación Barceló para investigación sobre rotulado frontal y apreciaciones del consumidor. Ha escrito el libro Marketing de Alimentos y coordinó el libro Patemecum Nutricional, alimentos funcionales. Bueno, para mí es un honor como les dije presentarla porque es mi amiga personal y de muchos de los integrantes de FANUS y Esther, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, primero agradecer, la verdad es un honor que me hayan invitado, sobre todo ahora que está todo tan convulsionado, que sabemos poco y hay mucho por delante. Igual estamos trabajando nosotros desde la Fundación Barceló hace rato con el tema, y no solo con este tema de la beca, sino con las tesistas, así que bueno, vamos a mostrar todo un poco también de otras universidades que han traído material. El consumidor visto desde otro lado, sí, no lo que dice la ley, no lo que uno cree, siempre cuando doy las preguntas, digo, hay que estudiar el consumidor. No creamos que el consumidor dice tal cosa, no hay que preguntar. Es muy difícil porque hay que hacer encuestas con mucho ENES y con población de todos lados, así que bueno, vamos a ver un poquito, primero voy a dar una introducción, después voy a hablar de lo que fue la beca nuestra, no lo que es la beca nuestra, pero primero vamos a entrar en el tema de consumidor en general. No tengo conflictos de interés, parte de la presentación es un estudio que se está realizando con una beca de la Fundación Barceló, que va a ser la parte final. Esa beca es bianual y la exposición va a mostrar resultados parciales del primer año, ya que fueron presentados en congresos y jornadas. Vamos a empezar con el tema de hambre y obesidad, como lo ve FAO, según FAO. Ustedes ven ahí países con obesidad mayores de 20 años, en general el promedio es 23%, si obesidad es sumo, sobrepeso llega casi al 61% en nuestra región. Y marque Chile, Argentina, Ecuador, Cuba, Brasil, porque es donde está la media del tema de obesidad, que va de un 29% en Chile, a un 20% en Brasil. Paraguay, Bolivia, menores índices y mayores en todo lo que es México, Bahamas, Barbados y Venezuela. Por otro lado tenemos lo que es padecen hambre, las personas que padecen hambre que también existen, o sea, esto es una malnutrición, si los extremos. Y hay que ver estas cifras con un tema de obesidad por un lado y ver la cifra de desnutrición por otro, llama mucho la atención, porque 66 millones de las personas en América Latina y en el Caribe están por debajo del umbral de la indigencia, y 44 millones de personas desnutridas hay en la región. Los más desnutridos son en Haití, con 49.8%, casi 50% de la población de Haití tiene hambre. Bien. Voy a usar... Bien, entonces, acá tenemos, según las últimas encuestas en la Argentina, yo siempre soy optimista, entonces no digo lo que es negativo, sino que digo 6 de cada 10 de nuestros niños no tienen sobrepeso ni obesidad. 6 de cada 10, o sea, vamos a trabajar sobre esos 6 de cada 10 niños, porque son los que podemos rescatar en este momento, que podemos educarlos, ellos van a educar en sus casas, y me parece que ahí tiene que estar la vista. Los otros niños, obvio, los vamos a sacar, pero siempre ustedes saben que los procesos de sobrepeso y obesidad son más lentos, entonces vamos a tratar de evitar, y eso es lo que creo que el Ministerio, con todo esto que sacó, es evitar que esos niños tengan sobrepeso y obesidad. En los adultos, 25% tienen obesidad, según la última encuesta que conocemos, y si sumamos la obesidad con el sobrepeso, llega a 61.6%, que es lo que conté recién en la región. O sea, estamos más o menos por todos lados. Bueno, acá hice una línea de tiempo, me parece que es muy interesante, es un trabajo extra que hice acá, pero me parece, digo, no, lo voy a presentar, porque estamos frente a autógonos, y formas circulares en la región. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, me disculpen un rato porque estoy viendo las personas que entran, a ver si lo puedo correr. Ahí está. Bien. Entonces, todos estos logos en las distintas regiones de América Latina y México se han enfrentado desde el 2014 al 2021. Entonces, vamos a ver rápido, porque tenemos mucho material, pero rápido, ¿qué pasó? En el 2014 Ecuador copia el GDA, que sería el tema de este oro copia de Inglaterra, con los colores, y pone solamente azúcar, sal, y grasas. Nada más. Después, bueno, ellos tienen también etiquetado para transgénicos, que son los únicos, y Uruguay, que es la ciudad de Montevideo, que son los únicos que tienen el transgénico, digamos, como obligatorio en la colocación de los rótulos. Pero bueno, eso no viene al caso. Bueno, Chile empieza en el 2015 a trabajar, bueno, empezó antes, pero en el 2015 ya implementó la ley, empezaron a trabajar con las empresas y con el consumidor. Pero acá, yo me detengo, porque siempre lo digo, porque en general, uno porque tiene un poquito de curiosidad y indago, indago, Chile empezó todo esto como si fuese un apoyo muy importante de la Fundación Rockefeller, una universidad de Estados Unidos y de Canadá. O sea, toda la base, el basamento para hacer esta prueba piloto de Chile fue del exterior, no fue de Chile. Es importante esto decirlo, no fue algo, sino que ellos aceptaron, digamos, ser el primer país en poder implementar estos octógonos. Bien, después viene Perú 2017, lo cambiaron, muchos ya tenían un logotipo frontal, pero lo cambiaron, después viene Uruguay. Uruguay tuvo un cambio, porque sale como decreto, y después ese decreto se toca en algunos estén como el azúcar, entonces tardó un ratito más en implementarse. Cuando ya estaba por implementarse, dieron un año más para la implementación final, porque hubo un cambio en los que son los parámetros de azúcar. México, que México agrega lo que es el tema de edulcorantes y cafeína, después Brasil, y en ese interín está Argentina, en ese interín está Argentina con el tema de la ley, y ajustando, y tomó lo de edulcorantes y lo de cafeína de México. Y después Colombia, que Colombia también tuvo un debate bastante importante, pero terminó colocando estos círculos. Solamente azúcares añadidos, no azúcares totales, con el tema de sodio y con el tema de grasas saturadas. Si ustedes van a mirar en todo lo que sea simbología del rotulado, estos tres los copian un poquito de Israel, Israel lo tiene en rojo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ponen símbolos, que ayudan mucho. Ya está estudiado que todos los íconos o símbolos ayudan mucho. De hecho, FDA está sacando todos los que son los alérgenos de los alimentos con simbolitos. Entonces es mucho más rápido, la gente no tiene que leer, sino que directamente mira y se da cuenta de lo que quiere decir. Bueno, ahí se dan cuenta que grasas saturadas es como un cuchillito, como una manteca, pero bueno, es así, después un salerito, y unos cubitos o un montoncito de azúcares. Bien, esto es lo que pasó, pero me detengo porque a mí me gusta detenerme y estudiarlos un poquito más. Calorías solamente lo pone Chile, México y Argentina, el resto no habla de calorías. ¿Y por qué les digo esto? Porque las calorías en este momento en Argentina le está poniendo una presión muy importante a las empresas, y eso también al consumidor, porque ve un autógono más, y no sé hasta dónde va a seguir el tema de calorías, porque todo lo que estamos diciendo tiene calorías. Entonces cuando vamos a sumar y lo hacemos de pivot, siempre van a ver que ningún alimento puede salvarse de un autógono porque tiene calorías. Azúcar añadida o adicionada a Brasil y Colombia lo ponen. Esto es un poco de experiencia, porque miren, 2014 a 2021, la gente ha tomado experiencia, la gente de las empresas y de los gobiernos, ha adquirido experiencia, ha visto los resultados de otros países, entonces se limita a lo que de verdad quieren hacer en la promoción de salud. Entonces, no ellos ponen añadida o adicionada. Después las grasas totales solamente las pone Uruguay y Argentina, nadie más. Bueno, grasas trans, algunos países lo ponen porque están todavía con el tema este, que no terminaron de sacar de sus alimentos las grasas trans. Argentina no tiene ese problema, ya lo saben. Y cambian. Los únicos que dicen exceso es México, Uruguay y Argentina y los otros dicen alto N. Incluso Colombia y Brasil, que fueron los últimos, ponen alto N. Bien. Tengo un caso real del consumidor frente a un rotulado, esto como para desestructurar un poco nuestra presentación, pero no me va a funcionar, porque yo ya lo sé que no va a funcionar, porque lo tengo separado. Entonces, al final, por ahí les pongo, después cuando pueda sacar la presentación, le pongo un ratito, es muy breve, pero yo ahora les voy a mostrar lo que está pasando con este mensaje de TikTok, que muchos lo vieron, pero les quiero contar porque es un caso muy real, porque me pasó. Bien. Me llega el TikTok, ¿sí? Y la muchacha que está ahí, dice, quedé en shock, ¿sí? Entonces, está levantando un sticker que dice, sin lactosa, de un queso conocido. Después, termina de levantarlo y dice, miles cuantos octógonos hay, y yo pensé que era saludable. Después toma otro, otro queso, te dice, la y sin lactosa, 50% reducido en grasa. También hace lo mismo, lo levanta, ¿sí? Y toma otro, y dice, este también, y este justo lo iba a comprar. Y dice, light, y está con etiqueta verde, que son los colores que tienen los productos. Dice, me sentí engañada porque era saludable. Ella pensó, porque era saludable, yo lo quería comprar porque era saludable. Y dice, y está aprobado por el Ministerio de Salud. Bien, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Ustedes van a decir, eso es Argentina, esos productos son de Argentina. Pero no, ¿saben que no? Esos productos estaban en Uruguay, y la muchacha es uruguaya. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud de Uruguay, se llaman iguales, obviamente, el Ministerio de Salud de Argentina, no dice el Ministerio de Salud de Argentina, dice el Ministerio de Salud. O sea, depende de dónde yo estoy, lo miro o no. Si hubiese dicho Ministerio de Salud de Argentina, la muchacha no se iba a sorprender. Porque ella confía en el Ministerio de Salud de su país. Porque sabe que regula y que controla los productos. Entonces, ¿qué pasa? Ese Ministerio de Salud también está incompleto para la gente. Porque estos productos van por Mercosur. Entonces, van a llegar a Uruguay con un tipo de rotulado y un tipo de perfil y de nutrientes. Va a Brasil con otro tipo. ¿Entienden? O sea, no es tan fácil la comercialización para una empresa con este enfoque. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué falta? Falta saber exactamente una campaña y que la gente sepa que en cada lugar va a ser distinto. Porque esos rótulos acá en Uruguay, disculpen, yo estoy en Uruguay, estoy en Montevideo. Bueno, esos rótulos acá en Uruguay, el producto no lo tiene. O sea, según lo que es el decreto de la ley de Uruguay, esos productos no lo tienen. Entonces, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Registro de Productos no va a permitir que esta empresa entre con tantos octógonos. Porque acá no sirven esos octógonos. Nada más. Después charlemos. Bien, y mi pregunta es que la hago hace mucho, ¿sí? Porque estudié rótulos de todos lados. Digo, ¿por qué nuestros países latinoamericanos se enfocaron tanto en un rótulo frontal para alimentos que no son saludables? ¿Por qué no fuimos a contarle a la gente qué alimento era saludable? ¿Por qué no nos guiamos en eso? ¿Por qué fuimos al revés? Y yo digo, ¿por qué al revés? Porque acá tengo varios, por ejemplo, el ranking de salud de estrellas, que se maneja por estrellas según la cantidad de estrellas, es más saludable, pero siempre se habla de saludable, no se habla de no saludable. La cerradura, el cake hall que lo usan en Noruega y Dinamarca, también. Todo producto que tiene cerradura, sabe a las personas que es saludable. En ningún lugar es obligatorio esto, ¿eh? En todos los lugares que voy a nombrar son optativos. NutriScore también es el de degradé. El verde es el que tiene más, digamos, que es más saludable, que tiene mejores vitaminas, mejores minerales. O sea, no solo los hidratos, proteínas y grasas, sino todo el resto de nutrientes. Y después, bueno, termina en rojo que se lee. Pero la gente ya lo aprendió y lo sabe. Incluso hay una aplicación en Europa, en España sobre todo, y en Francia, que es donde nace esto, donde ellos van y miran. Aclaro algo, porque por ahí en el público me van a decir, no, pero ahora está cuestionado. Sí, lo están cuestionando. Sí, después si quieren hacemos debate de lo que está pasando. Después el Joy Program también, que es un tilde, que dice todos los alimentos que son aptos, buenos, nutrientes, etc., los puede elegir. Son saludables. Pero ¿y qué pasa con FDA? Porque todos miramos Europa. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Canadá? Bueno, Canadá también tiene aplicóctogonos. Pero bueno, FDA. La actividad que tiene en este momento, desde 2020 hasta ahora, FDA, es colocar un símbolo voluntario con la palabra saludable. Sí, saludable, como lo escucharon, en los alimentos envasados. Pero ese saludable tiene que cumplir una norma, que la FDA pone una cantidad de ítems, que debe cumplir para tener ese logo saludable. Bien, después tenemos, se nos ocurrió preguntar en una encuesta, dentro de las universidades donde estoy, qué es saludable para la gente. Hicimos esta nube de palabras, entonces, saludable para la gente, y se pone un equilibrio, lo desarrollan más para origen vegetal, lo sienten ahí, que es más saludable, sentirse bien, es sano mentalmente, sin enfermedades, bienestar, bajo en grasa, que no daña, etc. Bueno, todo esto le surgió a las personas, nosotros lo hicimos en la nube de palabras. Y estos son los logos saludables de FDA. Esto es lo que hace en la consulta pública, la gente elige, y da alguna opinión. Yo después voy a volver sobre este tema, porque una de las opiniones a nosotros nos interesa, porque forma parte de nuestro trabajo. Entonces, FDA, Healthy, ¿cómo lo quieren? Más grande, más chico, ves que copian un poquito de cada uno, porque el tilde, ya se los dije, ¿se acuerda? Entonces van copiando uno de cada uno. Pero hoy por hoy, FDA, frente a toda la revolución que ha habido en toda Latinoamérica y en Europa, con los octógonos, se pusieron a trabajar. Dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con todos esos octógonos? Entonces empezaron a colocar quién lo diseñó, de dónde salió, a quién va enfocado, qué población tiene, si es obligatorio, si no es obligatorio, etc. O sea, todo eso lo están analizando en este momento, esto es nuevo, acaba de salir. Y miren, los EGDA, los famosos, los que nosotros vimos todo el tiempo en frente de los packaging cuando no eran optativos, nadie obligaba, lo hizo una empresa que es de cereales, General Mills. Ellos fueron los primeros que plantearon este tema del rotulado frontal. Y en Europa, una empresa de supermercados, ¿sí? Se le ocurrió, bueno, vamos a decirle a la gente que de todos estos productos que tenemos en supermercados, cuáles son, qué tienen, ¿sí? Como para traducir un poco la composición química, ¿sí? Que es tan amplia, y que la gente no la entiende en ningún lado, en muy pocos lugares lo llegan a comprender. Entonces vamos a traducirlo para que sea breve en frente de él. De ahí nace el teclado frontal. Bueno, entonces, acá está, estudio por estudio, FDA estudiando cada uno de los trabajos publicados científicamente para ver cómo han respondido cada uno de esos, a los diferentes rótulos con logos frontales y formatos, íconos, ¿no? De el mundo. Bien, yo buscando, buscando, sin querer me aparece esto, lo leo, un trabajo científico de Ducrot, Ducrot hizo su tesis sobre el tema del rotulado nutricional, y me impactó lo que dijo. Y después dije, claro, tiene razón, pero cuando uno va siempre por el mismo camino, sin mirar al costado, o sin pensar un poquito, y ella dice, existen pocos datos sobre las poblaciones en riesgo nutricional, ¿sí? Con encuestas. Y esos son los objetivos críticos que los programas de prevención están planteando. O sea, ¿cuántas veces nos dirigimos a las personas que tienen problemas de salud, ¿sí? Con diabetes, con enfermedad celíaca, con hipertensión arterial, para preguntarle, ¿usted entiende o no entiende el logo? ¿Qué logo quiere que le pongamos? Nosotros hicimos uno con diabetes, ¿sí? Es muy interesante, pero bueno, sigamos adelante. Entonces, el impacto más fuerte que se ve en este estudio, sobre todo en las personas que no tenían mucho conocimiento en nutrición, fue ese de los cinco colores, que es como el Nutri-Score, ¿sí? Eso fue, recién esto, este trabajo es un poquito viejo, 2015, pero recién estaban surgiendo todos los ensayos y los estudios, así que bueno, ella detectó esto. Y les cuento que Paulina Ducrot, trabajadora en el Ministerio de Francia, ella es francesa, y está trabajando, todos los trabajos científicos que empezaron a aparecer ahora, es con patologías. Bien, Argentina participó en el 2019 en un estudio en multipaís, donde los encuestados fueron 12.015, muy buena muestra, de distintos lugares del mundo, habría que ver por ahí, si son tantos países, podría ser más, todavía la muestra es más grande, pero digamos que esa muestra es buena, y en general se eligió el semáforo. Y saben una cosa, los estudios, todos los estudios que uno busca y muestra y analiza, este de colores, como semáforo, es en niños, los niños lo eligen muchísimo, o los padres de los niños. Bien, nosotros hicimos este en la Universidad Favaloro, Melisa Roma, la tesista, hizo una muestra de 243 personas, y se llevó a la conclusión que la gente sí quería un rotulado frontal, porque no entendía la tabla nuestra de atrás, esa de composición química. Esa no la entendía, y no miraba ingredientes, porque la gente tampoco mira ingredientes, porque es muy complejo algunos términos. Entonces, sí, les gustaba el de advertencia de Chile, que recién comenzaba a salir, les gustaba, pero nosotros hicimos un testeo de uno de advertencia y calidad mezclado, y también, ¿saben qué? Ese anduvo. O sea, le digo la calidad, qué calidad tiene este producto, pero además le muestro lo que no es tan bueno que tenga. Esto salió, mire, ayer estuve en la reunión, muchos de ustedes habrán estado, ayer en la reunión de Fagrán, yo ya había sacado el diario, pero en la reunión de Fagrán apareció este estudio de Cantar, sobre el dictado frontal y cómo están reaccionando los consumidores, y síntesis de todo esto, los más informados son los de más de 50 años, con universos económicos alto y medio, y los más desinformados son los de las capas de bajo de la pirámide. Bien, ¿qué más decía este estudio? Que cuando se enfrenta la persona con ese producto que manejó toda la vida, la marca de ese producto, porque ellos manejan marca, no tienen nada que ver con categorías, ni producto, ellos hablan de marca de producto, que sus marcas habituales, dice, tiene menos, tiene sellos, ¿sí? Entonces, sellos, ¿qué van a hacer? Van a comprar menos, van a comprar dos, van a consumir uno, o sea, van a bajar el consumo y la frecuencia de esos productos. No están diciendo que lo van a dejar de lado, ¿sí? Bien, otro dice que la gente se vio como desilusionada, porque había una alta percepción negativa en las marcas, como que creían que las marcas les habían fallado, como que la empresa había ocultado mucha información y que ellos ahora lo veían, y un porcentaje reconoció que directamente iba a cambiar a productos que sean saludables, ¿sí? Acá pasó lo mismo con esta encuesta de Shop App, me faltó una P, Shop App, que mostró, este salió en otro diario, que mostró que los consumidores de alimentos saludables iban a buscar otros alimentos, ¿sí? Y los no saludables iban a seguir consumiendo los alimentos, porque a ellos les gustaba. O sea que la indulgencia, el sabor, fue lo que predomina. Y este trabajo es muy, muy enfático, si ustedes lo pueden ver, buscar en internet, porque esto de la indulgencia es como que no me importa lo que haga una ley, una cosa así, ¿eh? No me interesa. Ellos van a seguir consumiéndolo porque les gusta. Bien, la otra, yo les dije 2015, ¿sí? Chile, con el aporte este de las universidades y de fundaciones, sale con los octógonos y les costó mucho. Chile tiene una historia de... Yo ayer decía, o antes de ayer, en un evento también derrotulado, decía, sí, sí, las empresas en Chile se comportaron muy bien, porque hubo tanta presión que sacaron un montón de productos nuevos, que trataron de bajar los octógonos, claro, eran los primeros en experiencia. Y le fue ahí a las empresas, porque las madres empezaron a como mandar cartas, o escribir, o llamar por teléfono, diciendo, puede poner la galletita tal, con el mismo sabor que tenía antes, porque a mi niño no le gusta. O sea, miren hasta dónde. O sea, volvieron a insistir que por favor vuelva la galletita anterior, porque esa galletita desapareció. En cambio en Argentina hay otro marketing, otra estrategia de marketing, que es sacar otro producto. Si te pongo en de siempre, te saco otro que es saludable. O sea, vos elegí, eso como para el consumidor. Y ahora Chile, desde hace un año o dos años, se le contuvo una campaña de saludable desde la innovación, ¿sí? Sí, saludable desde la innovación, pero el saludable desde la innovación lo hicieron las empresas. Y los consumidores aumentaron su índice de obesidad y sobrepeso. O sea, hubo un, hace años, yo siempre lo pongo como ejemplo, la esposa del presidente Obama de Estados Unidos sacó una campaña, ¿sí? Que ella logró que se estanque el sobrepeso y la obesidad en los niños, ¿sí? Con la actividad física, con estrategias de comunicación en cuanto a los alimentos, etcétera. Pero Chile no lo logra, ¿sí? Entonces ahora la idea que, digamos, el mensaje que nos deja es que la obesidad y sobrepeso tardan mucho tiempo en bajar y esperan 10 años. Y eso nosotros como nutricional no es así y no podemos permitir que se diga eso porque no es así. Acá hay que hacer una promoción adecuada. Bien, le traigo una novedad. La gente de Uruguay empezó a... Ellos tienen mucho consumo en punto de venta. Los supermercados acá tienden mucho a hacer comida casera, ¿sí? Venderlo en las roticerías dentro de los supermercados. Y entonces Uruguay sacó el primer trabajo que sale, que me parece estupendo y que muchos de ustedes que son colegas lo van a sentir que es bueno. Información nutricional en puntos de venta de comida preparada, ¿sí? Salieron a buscar a los consumidores y decirle, a ver, estamos en la panadería, ¿sí? Vos tenés esto y ahora pasa esto. ¿Qué decís? ¿Qué haces? ¿Cómo lo elegís? ¿Qué opinás? Ahora les digo. Los me hicieron con el restaurante. Los resultados del trabajo sugieren que esa inclusión de información nutricional con las advertencias en exceso en punto de venta es percibida positivamente. O sea, la población acepta que se coloque. La manera en que se coloque ya veremos, porque no es tampoco tan exagerado, porque ya Estados Unidos tiene máquinas despendedoras, tienen en colegios, tienen en bar, en restaurantes, en comida para llevar. O sea, lo tienen en comida rápida, o sea, ellos ya lo tienen, no es un obstáculo. Ya que vamos a enseñar a la gente de los industrializados, también les podemos enseñar esto, porque si no hay una confusión, y si nosotros decimos, vaya a la comida casera, la persona que hace la comida casera le puede agregar mucho más aceite, mucho más grasa, mucho más azúcar, que lo que nosotros queremos realmente. Y eso le va a pasar como en Chile, no va a bajar la obesidad ni el sobrepeso. Bien, vamos un poquito a lo que hicimos nosotros como estudio. Nosotros, a ver, desde nutrición todos sabemos que no solo las calorías de un producto es importante, o la porción, o la frecuencia de consumo, o la disponibilidad de alimento, sino también la parte económica y lo hedónico. Y ya con estos estudios que vimos recién, sabemos que lo hedónico es muy fuerte con la persona. No es fácil, además, no solo es hedónico, digamos, de rico de productos, sino a veces de historia. La mamá le compró al nene toda una cosa como de historia, que no se puede destruir, el consumidor ya lo tiene encima, no es tan fácil. Hay que enseñarla a consumir, hay que enseñarla a consumir y elegir los productos. Desde 1997 se comenzó a usar el término saludable, porque tenía un enfoque más que nada de inocuidad. Cuando FD hablaba de saludable era porque era apto para consumo, no como aparece ahora. ¿Y cuándo empieza la palabra bienestar, que sería la otra palabra que acompaña a saludable? En OMS, en la definición. Sí, el completo bienestar físico, psíquico y social. Estas dos palabras, saludable y bienestar, según una encuesta que nosotros tenemos, la gente lo interpreta y lo relaciona como lo mejor que puede ocurrir en las personas. ¿Cuáles fueron los puntos claves para la investigación? Aumento de enfermedades crónicas, prevenibles, que están relacionadas con consumo de alimentos, o con alto contenido de grasas, sodio y calorías, o sea, nosotros todos en Latinoamérica estamos con ese tema. Intentar disminuir las patologías, también, para eso va la parte de educación. Y la educación es una herramienta, ya lo sabemos todos los docentes, que es una herramienta muy importante para el consumidor, y sobre todo en los niños, para que dentro de la familia, al menos de los niños, haya una ruptura en este tema de mala alimentación. Con los adultos ya están, ya lo vimos, en casi todos los estudios, no van a cambiar. O sea, es como que ya tienen un hábito y les cuesta mucho cambiar, incluso cuando tienen patologías. En los distintos países se implementaron distintos logos, así que bueno, nosotros vamos a ver qué nos contestó la gente. Y también preguntamos por las guías alimentarias, los consumidores, y vamos a ver qué contesta la gente. Nosotros hicimos esta encuesta a nivel país, donde la mayor densidad de respuestas fue en la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia, en Neuquén y en Río Negro, después Capital Federal, en Santa Fe, y por todos lados del país tuvimos una respuesta. En general nosotros lo hicimos con los alumnos de la Fundación Barceló, 1.158 personas respondieron. ¿Por qué lo hicimos así? Porque como es virtual, una de las partes de la carrera es virtual, nosotros tenemos la posibilidad de tener todos esos alumnos en todos los lugares, entonces todas las investigaciones que empezamos a hacer, vamos a tratar de utilizar de toda la región, de todo el país, para que sea más equitativo, porque casi todos los resultados son de Capital y Gran Buenos Aires. Los anteriores del Cantar es de Gran Buenos Aires y Capital. Bien, el 77% fueron mujeres, hay un grupo chiquito que no respondió, menos pero no respondió, y casi todas las muestras que nosotros obtuvimos de todas las encuestas que hicimos en las universidades, siempre son la mayoría mujeres, y después en Uruguay, Brasil, Chile también, siempre las mujeres están como más predispuestas a contestar las encuestas. Estudios, 36%, estudios secundarios, 36% también de universitarios, o sea, teníamos una muestra bastante capacitada, bastante, digamos, instruida. El porcentaje de sueldo, también, que invierten los alimentos, también era importante, el consumo de 25, 50, casi la mitad del salario, era el gasto de hogar de alimentos. Bien, ¿qué encontramos? El 52% de la muestra que nosotros vimos, tenía algún tipo de patología. 19% dijeron que tenía sobrepeso y obesidad, que a veces no es fácil que la persona reconozca que tiene sobrepeso y obesidad. Nosotros en un estudio, que hicimos también online en la época de pandemia, le hicimos poner su peso habitual y su talla, y nosotros sacamos el Body Mass Index. Y también nos dio que las personas que tenían sobrepeso y obesidad, según nuestro Body Mass Index, no leían las etiquetas. No les interesaba leer las etiquetas de ninguna manera, solamente fecha de vencimiento. 12% tenía hipertensión arterial, y 17% no lo pudimos identificar. Lo que sí después teníamos abierto, entonces ahí también tenemos otras, que ahora vamos a ver que había otras patologías que teníamos ya abiertas, pero digamos, en el grupo general, en las primeras preguntas, resultó esto. 78% leen las etiquetas de el envase, no la nutricional. El estudio se hizo sobre el envase, después hicimos pesquisa en nutricional. 11% observa listas de ingredientes, 14% busca algún contenido de azúcares, y como ya está, no estaba el azúcar declarado, porque ahora se declara, entonces que buscan ingredientes. Y el resto, 7% era para fibra, 7% calorías, 7% grasas, proteínas y sodio. Lo buscan. Bien, ¿con qué entendían? O sea, ¿qué entendían estas personas, estas de la encuesta de 1.100 personas? ¿Qué entendían por saludable? Miren, yo les voy a hacer un avance, bienestar, salud, ausencia de enfermedad, y bueno, para la salud. No hay alimentos acá. Están hablando de salud en general, como de la OMS. Avanzamos un poquito más, y ahí empieza alimentación, calidad de vida, ¿sí? Natural, aparece ahí buena alimentación. Y después ya al final, ahí sí ya aparecen alimentos. Y la mayoría de los alimentos que aparecen, igual como en el otro estudio, verduras ponen, ¿sí? Y en un caso hicimos, ¿qué vegetales le interesaban? ¿Y sabe cuál? Brócoli salió. Como que era el más nutritivo de todos. Después, bueno, en otra ocasión, podemos llegar a mostrarlo, por ahí lo... Es interesante, porque a ver qué entiende la gente. Acá aparece separado, lo que era verduras y frutas. Y después por ahí, muy escondiditos, pescados. Pero en general la gente, cuando uno le pregunta, inmediatamente. Pero miren qué llamativo. Un estudio en Estados Unidos parecido a este, en cuanto a qué le resultaba como saludable, la gente considera que es las proteínas. Las proteínas de carnes. O sea, es según... Por eso digo, hay que estudiar al consumidor. Es según donde estemos. Percepción de la información de los alimentos avanzados. La gente contestó que era poco clara, la información que tiene. Y entre poco clara y muy clara, y nada clara, son 70%. Otros decían que era engañoso. Claro, la gente no sabe que detrás hay una entidad que regula. Entonces ellos decían que era engañosa la información, que no era la que era, que como que tendía a decir... No decían la verdad. Revisa y compara los productos envasados cuando lo compras, según los ingredientes. Y un 38% dijo que sí, pero el resto no. O sea, muy pocas personas son las que se paran y miran en detalle antes de hacer la compra. ¿Prioridad en la selección de alimentos? Bueno, por su contenido nutricional dijeron uno, y después por recomendación de profesionales. En redes aparece un 3%. O sea, ellos cuando tienen alguna prioridad o algún problema para hacer una compra, la pregunta es al profesional. O miran el contenido que tienen y lo pueden entender y si no, les preguntan a la profesión. Este es un tema porque también nosotros decimos mucho que redes influyen. ¿Por qué hay redes que influyen en lo que es deporte? Estamos haciendo una encuesta de ese también, de deporte, a ver cuánto influye a redes. Enfermedad o intolerancia de los alimentos. O sea, a ver, este es el listado que yo les digo, estaba más abierto, entonces podemos hablar mejor, pero sobrepeso, 16% de los encuestados tenían sobrepeso. Después aparece en todo, alergia al alimento, celiaquía, alto colesterol, pero el mayor porcentaje se lo lleva el sobrepeso. Bien, le preguntamos de alimentos en general, sí, por grupos, por categorías, leche, yogur, yogur con probióticos y quesos, pero miren qué llamativo. En los probióticos, yogur con probióticos, no consumen, las lilas son los que no consumen, las barras lilas. La leche diariamente, es lo que más consumen, el yogur, ocasionalmente, y los quesos, está un poco que dos por semana, sí, o cada 15 días. Después, el tema de frutas y vegetales, nunca preguntamos la cantidad, sino la frecuencia. Diariamente, sí, de estación, o sea que eso baja el costo en la canasta. Enlatadas, ocasionalmente, sí, casi no consumen, eso implica que también lo hacen en alguna ocasión. Vegetales frescos de estación, en los dos puntos, recuerden que aquí hay mucha gente del interior. Vegetales congelados, sí compran, que no sean papas, sí compran, porque separamos papas por el tema de que son papas fritas y que el consumo es más alto. Y enlatados también, casi no consumen, usan más los frescos. Frecuencia de consumo de preparaciones congeladas, la que más consumen, en la frecuencia de consumo, por ahí son, papas de lista para, lo que habíamos dicho antes, para freír, papas rústicas, que parece más natural, menos, y la otra es empanadas, empanadas de carne, verdura, pollo, ahí. Pero miren que no es alto consumo de congelado, y eso responde un poco también a lo que hay de datos de preparaciones congeladas. En Chile se consume más, en Chile y en Uruguay, que en Argentina en promedio. Bien, esto no lo pasamos porque es parecido. Alimentos con nutrientes, ¿cuáles selecciona con mayor frecuencia? Le preguntamos, y miren que eligen calcio, con fibras, que son los que más eligen, vitamina C, que son como los clásicos que uno podría esperar que busque la gente por el tema de sus huesos, por el tema de lo que se dice en cuanto a fibras de, no tanto de microbiota porque tampoco no da, pero por ahí, por el tema de peristaltismo y etcétera. Bien, después, panificados también, envasados, preguntamos, que forma parte, digamos, de los productos que se dice que son muy procesados. Tenemos el pan lactal, no hay alto consumo, usen más los frescos, en este caso. Pan en rebanas de salvado, un poquito más que el lactal, las rebanadas de pan multe cereal tampoco, no están muy consumidos. El pan de hamburguesa me llamó la atención porque yo pensé que sí, pero no se ve que los consumen afuera cuando salen, no es que compren en su casa, lo consumen afuera. El de Pancho también y el árabe. O sea, este grupo, este grupo que nosotros analizamos no tiene ese consumo tan habitual de lo que uno podría creer. ¿Qué frecuencia de, bueno, los productos de Copetín, que son los que aparecen también en las encuestas del ministerio? Lo que más consumen serían el tema de papas fritas, ¿sí? Y maníes, pero ocasionales. Ellos dicen fines de semana. No dicen diario, no dicen una vez por semana, sino un fin de semana ocasionalmente. El que más sobresale es el ocasional. frecuencia de consumo de jugos y gaseosas, sí, diariamente, bueno, en este grupo no es tanto, pero sí con forma ocasional. En los jugos en brief, botellas y en sobre, y no consumen un alto porcentaje había en el grupo. Galletitas, fajores o barras de cereal, también, nosotros pensando en que los los puedan llegar a consumir y digamos copiando a los niños, porque esto no es de niños, esto es de adultos. Estamos haciendo uno de niños ahora con el rotulado frontal. Galletitas, bueno, galletitas, sí, este es diariamente y dos o tres veces personas, el consumo es más, más fuerte. Los alfajores, no, las personas que son mayores de 18 años no hay tanto consumo de alfajores y sí, y barras de cereal tampoco llamó la atención. Al menos en este grupo no había tanto consumo de barras de cereales, pero sí las galletitas. Dulces, mermeladas, dulce de leche, miel, dulce de zapallo y eso, es consumo ocasional. El verde, ¿sí ven? Es consumo ocasional. Y la mermelada, que es la primera que aparece, que es la clásica, es así, es más diario y dos o tres veces por semana. Sopas y caldo, que es por el tema del sodio, nosotros lo preguntamos, los cubitos de caldo sí están ahí, es diario, dos veces por día, y algunos no lo consumen, porque ya deben tener alguna prescripción. Las sopas en el sobre, también, ocasionalmente, y muchos no lo consumen. Hay los sobres, esos también, los nuevos, los saborizados, no eran muy altos de consumo. Mayonesas y salsas, sí, mayonesas también, diarias, dos veces por semana y hasta ocasional lo consumen. Miren que la más baja no consumo la mayonesa. El ketchup también no es muy habitual en consumirlo. Y los aderezos, como sí, salsas que son más gourmet, no, no lo, alguien ocasionalmente hay como grupo, pero no, no es de consumo habitual. Bien, entonces, le preguntamos si sería importante, recuerden que esto es antes del rotulado, si es importante el etiquetado de advertencia para identificar esas grasas, azúcares o sal, y el 91% de la población que nosotros encuestamos dijo que sí. El 91% dijo que sí, está totalmente de acuerdo en que haya un etiquetado de advertencia. Nosotros no preguntamos nada más, nos preguntamos si querían calidad, si querían lo malo del producto, preguntamos si querían saber algo más del producto a través de esa etiqueta. Bien, le preguntamos también a la gente, porque esto es importante para ahora, para el etiquetado frontal, ¿dónde leía la etiqueta? En algunos casos dicen que por ahí se tarda unos segundos en mirar, pero un tercio de la población, en mirar el frente y decidir la compra. Como que muy pocas personas dan vuelta el empaque para seleccionar. Entonces, bueno, el frente hoy por hoy tiene los rotulados estos frontales, así que la gente que lo mira de frente va a tener mejor lectura para saber qué tiene el producto. Acá el 50% de las que nos contestó dice que en el lugar donde compra los alimentos eran curiosos y lo miraban. El resto en el hogar no sirve porque ya lo compro y no lo va a devolver y si no, tiene mucho sodio y no lo va a devolver. El 20% no lo leía, algunas veces lo leía, y había también gente que decía que no consumía productos envasados, o sea, como que eran muy caseros o ocasionalmente los consumían. Bien, ojo que a veces uno se queda pensando ¿qué creen que es envasado? Todas esas palabras en el consumidor podrían ser en ruido, por ahí el envasado para ellos es una lata. O sea, también para indagar más se podría hacer otra investigación para indagar más qué es lo que ellos ven o sienten en cuanto a los productos. O cómo están hechos. Hay un estudio muy lindo yo no lo puedo traer porque no daba pero he hecho en Uruguay donde las personas le preguntan ¿qué opina de, por ejemplo, de una mermedad frutilla? Entonces la gente dice hay frutilla, saludable, de color rico, de amar rico. Después le muestran con los octógonos y se les cae todo y empiezan a decir otra cosa. Está muy bueno el estudio, se hizo en Focus Group, creo. Muy, muy bueno el estudio. Bien, información nutricional es lo que más buscan y después la lista de ingredientes, mejor dicho, de nutrientes, la información nutricional es general, pero del resto, del otro lado, lista de ingredientes, la fecha de vencimiento es lo que más se busca. En general, les digo, no solo en su estudio, en general en todos los estudios es lo que más se busca. No llevar a un producto vencido. Preguntamos por el conocimiento sobre la guía de alimentos y si ustedes ven, nunca lo vio 20%, más en un curso, eso es 23%, no sabemos en qué curso, porque nosotros preguntamos en bases de alimentos, el 9% lo vio. Una o dos empresas tienen la guía en su... ...científica, o las mismas de estas de las empresas que hacen publicidad y lo hayan puesto. En el manual del hijo, el 7% porque está, porque en el manual está el tema de la guía, pero miren, en otro lugar, ninguno dijo el 45.6% y en el otro lugar no sabemos dónde es, porque nosotros lo pusimos ahí para ver nada más cómo respondían, pero en general la gente no conoce la guía. Y la guía salió en el 2019 en diciembre salió el arreglo, digamos, la renovación de la guía y no hubo tiempo para presentarlo, así que bueno, ahí estamos. Bien, el tamaño de la letra etiquetado de nutrientes, el 24% dijo se lee bien, pero el 59% dijo que no tiene intención de leerla porque no la puede leer. O sea, el 60% de la población se le dificulta la lectura. En algunos países entregan lupas, les aviso, no es chiste, pero en algunos países o en los supermercados, acá por ejemplo en Uruguay en los supermercados de lupas, donde usted lleva el envase y lo puede leer para saber qué dice. Frecuencias con las que miran las declaraciones de salud, las declaraciones de, mejor dicho, de saludables, ¿sí? bajó en grasas, siempre y a veces, light, lo miran, libro de gluten, lo miran, lo porcento de azúcar, lo miran, o sea, está bastante parejito. El libro de gluten, bueno, un poquito más nunca porque son menos las personas que tienen celiaquía que pueden mirarlo, pero miren en general está bastante parejito cuando lo miran. Influencia del color, eso nos parece interesante, en cada país el color es distinto, ¿sí? No son iguales. Entonces, en influencia del color, el 47.4% nos dijo que sí, que compra por el color, o sea, un celeste porque es bajo en sodio, sí, un lila porque tiene alguna, sin lactosa, no sé, digo, distinto a cada lugar. Nosotros acá tenemos sin lactosa, lila, pero no sé, en Argentina ya no lo recuerdo. Amarillo, amarillo, sí, amarillo. Cambio de elección de productos, sí, sí, 75.5% dice que cuando compara y en cuanto a lo que entrega el producto de lo que quiera, de declaraciones o de composición química, sí, lo cambia a 75%, eso está bueno. En la pandemia de COVID-19 preguntamos cuál fue la influencia de la alimentación, si hubo algún cambio, no, dice no hubo influencia del 27%, parcialmente casi 40%, y un 33% sí, completamente, o sea, el 33% cambió su alimentación. Bueno, como para ir cerrando, la conclusión dice que se encontró en las personas con alergia y enfermedades metabóricas que leen las etiquetas, en las personas con obesidad y sobrepesos no, hipertensión tampoco, enfermedades cardiovasculares tampoco, o sanos no leen, digamos que la frecuencia no es como uno cree, ¿por qué? A ver, hipertensión, eso lo hablamos siempre con las colegas, el etiquetado confunde porque habla de sodio y habla de sal, y la persona no sabe que el sodio y la sal son cosas distintas, no sabe cómo sacar el sodio de la sal, entonces ya sabe que la etiqueta no le va a decir nada, por eso debe ser que no la lee, y las enfermedades cardiovasculares no es obligatorio, no es obligatorio ni el colesterol ni las grasas, las grasas saturadas cuando se ve atrás, pero cuando se hace mención de alguna, se hacía mención de alguna declaración de nutrición, entonces ahí sí se abrían todas las grasas, entonces ahí sí les convenía ver qué otras grasas tenían, pero en general como no es tan bien especificada, la gente no la mira directamente. Hicimos un estudio también que se hizo en Mendoza y sí, también nos dio como que la gente busca donde hay mensajes, cuando les dicen el mensaje cardiovascular, ahí sí prestan atención, en el otro estudio. Bien, ¿saben qué nos pasó en la encuesta y fue lo mejor? Que dejamos abierta la última pregunta y dijimos gracias por colaborar, y nos quedó abierta, no la cerramos, no era nuestra intención, y la gente, 131 personas, de esas, o sea, un 10% de las personas que nos contestaron, nos empezaron a poner cosas, y eso se llama testimonial, y para nosotros fue muy valioso, yo no puedo creer, se agradecían, agradecían la encuesta, y una de las personas dice, la encuesta es muy interesante para concientizarnos sobre los alimentos, pero el ritmo de vida establecido socialmente desde el punto de vista personal y el desconocimiento provoca que no pueda prestarse atención a muchos de estos ítems. otra persona decía que no podía leerlo, que no le servía, y otro, bueno, ahí, autoexamen nutricional, dijo la persona, cada vez que contestaba una pregunta, dice, uy, yo qué haré, lo haré bien, lo haré mal, y este dice, es importante capacitar al consumidor, esto es una persona común y corriente, la información ya está en los rótulos de los alimentos, agregar más logos, advertences, etcétera, solo aumentan la confusión, esto antes de los autógonos un testimonio. Bueno, nosotros presentamos el trabajo en varios lugares, ya lo dijo recién Silvina cuando me presentó, lo presentamos, ahí está mi foto, lo presentamos en México, en una conferencia de Finut, y de repente aparece un profesional preguntando por un póster que era el nuestro, que lo tenía que evaluar para premio, o sea, nosotros no sabíamos que había sido solucionado para premio porque era ahí en el momento, que nos eligieron del comité científico, lo presentamos todo, y la persona, no ganamos, no importa, pero vamos por muy buen camino, digo yo siempre, porque el que nos miren nos presten atención, en un trabajo donde había 900 trabajos, la verdad que era meritorio. Las conclusiones de nuestro trabajo, las personas reconocen que hay alimentos perjudiciales, que evitan un completo bienestar, porque también hicimos la pregunta, y nosotros recomendamos en primera instancia estrategia de educación desde las etiquetas a través de un sistema interactivo como QR, esto lo defino, la conclusión que pusimos, direccionando un sitio web y en redes, lo adecuado de los alimentos con advertencia, o sea, estamos hablando de que el QR pertenece al ministerio o a un grupo de trabajo, un comité científico, un comité elegido por el ministerio, donde se van a hablar sobre los rotulados y qué significa cada uno de esos logos, no que la empresa ponga su publicidad, ¿sí? Nosotros estamos hablando de usar el QR para beneficio del consumidor a través de la gente del ministerio, apoyado en guías alimentarias, ¿sí? O sea, además de hablar de los autómonos, apoyados en guías alimentarias sin utilizar contenidos que alarmen, como recomienda el marketing social de OPS. OPS dice, no es fácil cambiar comportamientos, el beneficio que tendrá el consumidor debe ser evidente, debe buscar conocer y respetar al consumidor, no hacer campañas para asustarlos. Esto lo dice en un curso que es totalmente gratis, con seis módulos, que lo puede hacer cualquiera de nosotros, OPS es del marketing social, porque está hecho todo con casos reales de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto tenemos un buen panorama para que vengan preguntas. Bueno, excelente, excelente trabajo, Esther, felicitaciones por todo lo que nos presentaste, la verdad que yo es la segunda vez que te escucho sobre este trabajo en particular, pero bueno, trajiste un montón de data nueva, me impactó eso de que de la charla de ayer que hablábamos del webinar de ayer, ya pusiste datos de ahí mismo y eso la verdad que es buenísimo porque es fresquito, fresquito, es de ayer. Sí, de ayer es. Bueno, acá hay una pregunta, bueno, te felicitan, excelente, súper interesante, felicitaciones de parte de muchas de las personas que nos estuvieron escuchando y acá una pregunta que me llegó por privada es si podría ser que esto de que las personas mayores de 50 son las más informadas se debe a que por alguna dolencia o por algún problema de salud se preocupan más por el tema de la alimentación, si por eso es que están más informados. Nos pasó lo siguiente, muy interesante, el primer trabajo que hicimos de rotulado en Anuncia Fasta nosotros preguntamos y los de mayores de 50 años no leían el rótulo y le preguntamos ¿por qué? Porque tenían problemas de visión y no lo podían ver porque era todo muy chiquitito. Fíjate cómo cambió ahora con esta encuesta que los de mayores de 50 te dicen que sí porque ven el octógono, o sea, lo pueden leer y yo lo que quiero o sea, que quede claro digamos que esto sirva, todas estas cosas sirvan es que no podemos ir para atrás, contamos un poco la historia y tenemos que ir para adelante. Nosotros ya tenemos una ley y en base a esa ley hacia adelante se podrá tocar o no la ley, ya le digo, calorías, grasas, además, no lo hizo nadie, está como muy sobreexigido el mercado, asusta a la gente y lo que yo le decía de OPS, no tenemos que asustar a las personas, tenemos que ayudar a no asustarlo. Entonces, de acá en adelante todo lo que está, usemos herramientas para poder comunicar. La gente que trabaja en redes, la gente que tiene aplicaciones, que tiene sitios, pero a ayudar, no a perjudicar, por favor, porque yo he visto cada cosas, o sea, están peleando con las empresas, pelean con... No, trabajemos para ayudar al consumidor porque lo confundimos. He visto una cantidad de propuestas negativas en lugar de positivas. Tenemos que, con la ley en mano, hacer las partes de promociones de salud. Aunque no esté el ministerio trabajando cada uno de nosotros, nuestro rol de nutricionista y que queremos el bien para la comunidad trabajar en lo que sea dando la mejor información, no peleando. Totalmente de acuerdo y es lo que, cuando surgió todo el tema desde antes, que yo estuve del lado de adelante, antes de que se implemente el tema del etiquetado, lo que pedíamos era que salga un etiquetado pero antes que se eduque a la gente de cómo leerlo y no se hizo y creo que fue una oportunidad valiosísima que se perdió para que la gente pueda entender qué es lo que está leyendo. Sí, le cayó de sorpresa. A la gente le cayó de sorpresa. Cecilia dice que en su ciudad, en los supermercados, hay etiquetados los alimentos de elaboración propia pero que si es confuso para quien lo lee no entienden qué es lo que están leyendo. Acá también, acá en supermercados, yo vivo en Gran Buenos Aires y también sus productos de elaboración propia como galletitas, panes y todo lo que es más que nada productos de panadería tienen tienen etiquetado frontal con sellos de advertencia pero claro, si no se entienden estamos en la misma. Claro, no está regulado, yo creo que lo dejaron de lado, será la segunda versión porque es mucho pero bueno, supongamos que después van a entrar todos estos alimentos porque van a tener que entrar porque si no la gente va a decir ah no, este no lo compro porque tiene el octógono y me voy a la panadería y me compro algo que es peor, sí, o sea, acá hay un no solo es un derecho del consumidor a tener digamos la información veraz pero en todos los niveles porque yo no puedo decir ah no, la panadería no me interesa porque es difícil, no, tengo que ver todos los niveles, o sea, eso es derecho al consumidor, o sea, la gente que maneja el hecho del consumidor hoy tendría que estar diciendo yo quiero que la panadería tenga también los carteles, ¿se entiende? Y no lo están diciendo, están peleando con la empresa que sí puso los carteles, o sea, ese es el tema, nosotros tenemos que bregar para que todos, todos de alguna manera, aunque sea con un cartel en la entrada, o un póster arriba del negocio indique, o el mismo, a veces uno va y elige a ver en una cartilla, en un menú, ahí mismo, si no lo varían, las recetas son las mismas, y ahora les digo una cosa, que en una de las reuniones del MITA que lo hice antes de ayer, porque justamente por eso digo, la comunicación ahora, no traje, porque no daba, pero tengo mucho, mucho cambio que se hizo en Estados Unidos, porque ellos adelantan, cuando pasa algo con mucho ruido, ellos adelantan, entonces están sacando, por ejemplo, de que, disculpen, pero bueno, es así, de que, además, sacan todos los personajes, pero ¿qué hacen? Porque la ley no lo dice, le ponen el piquito del pílico, o las hojas de color, o sea, no es tal personaje, pero miran, yo quiero que entiendan esto, la cintura que tiene la industria, tiene eso, y los mejores packaging que hay ahora, es mostrar el producto en su forma original, entonces yo digo, pongo todas unas espigas de trigo, les queda divino, porque es así, porque así trabaja la gente de comunicación, no se va a quedar sin trabajo, entonces todas las posibilidades que ustedes van a ver van a ser muy coloridas, y no tienen nada que ver con los personajes infantiles, acá lo que tienen que ver son los colores que usan en los diseños, o sea, no es que las personas compraban o los niños compraban, a veces, miren, me ha pasado con mis hijos y muchos de ustedes también, los chicos compraban las cajas del personaje, o iban a buscar el objeto, por la caja, y hacían el rompecabezas y vos te tenías que comer lo que compraban porque te daba pena tirarlo, porque a ellos no les interesaba, o sea, ¿hasta dónde? Nosotros hicimos una encuesta con niños, y saben qué, lo único que les puedo decir en esa encuesta, que era muy larga, pero lo que sí me quedó muy muy fuerte, es que de relacionar que el chico que está sentado en la computadora es obeso, no va, a nosotros nos dio en ese estudio que le hicimos en Favaloro, que teníamos niños de bajo peso, normales y sobrepeso, y no tenían nada que ver con las horas que estaban en la computadora, porque hicimos eso, entonces vos decían, el que está muchas horas no come, entonces no, son distintas formas, no podemos generalizar, eso es lo que quiero decir, no podemos generalizar, o sea, en las encuestas nos ha llevado muchas cosas de sorpresa, yo no esperaba eso, miren otra, hecha en adolescentes, que se presentó el año pasado, yo pedí por favor que coloquemos en adolescentes productos de consumo habitual, marca famosa, y el niño también lo pedimos, en los dos, y le preguntamos estado de ánimo, yo dije, bueno, como nosotros los grandes, van a decir, me arrepentí de haber comido hasta el chocolate, no, feliz te decían, te hablaban de la felicidad, te hablaban de que se sentían bien, y vos decís, oh, para acá no hay, no, no es lo que nosotros estamos pensando, y en los niños también usamos con marcas, marcas famosas, con dibujitos adentro, les mostrábamos las etiquetas y los nenes las miraban y no sabían qué era, qué marca era, algunos decían, lo vi en el kiosco, te decían, en la esquina de mi casa en el kiosco, pero no es tampoco, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de temas de imagen, y algunas te dan, otras no tanto, porque hay estudios también que en algunos casos se ha dado, por ejemplo, se hizo uno con neurólogos hace muchos años, con niños que se ponían la cajita de la cajita feliz, y adentro se hacían preparados de zanahoria, y los nenes que hacían, abrían la cajita y se comían la zanahoria, ¿entienden? o sea, hay de un lado y del otro, hay que tener mucho cuidado, porque no todas las comunicaciones son así, no todo, lo podemos generalizar, bien, ¿habrá una pregunta más? Hay un comentario y ya creo que tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, hay muchas más felicitaciones, y Julián dice que estos estudios le parecen básicos a la hora de definir políticas públicas con lo cual coincido, ¿han sido consultados por organismos gubernamentales para implementar nuevos instrumentos? ¿Fueron consultados ustedes? Todavía no, mira, nuestra tesis todavía no terminó, tenemos todo un proyecto que sigue, y tenemos primero que nos tiene que dar el aval o la autorización o el final, digamos, del trabajo, la fundación, y después de ahí sí vamos a presentar, sí, tenemos unos proyectos muy muy buenos con educación, o sea, todo nuestro trabajo, el final es educación, sí, excelente, educación con herramientas actuales, sí, educación con herramientas actuales, ok. Podríamos seguir charlando un montón de tiempo más, pero se nos acaba el tiempo del Zoom, sí, muchísimas gracias, y las felicitaciones son enormes y un montón. Gracias, estamos la verdad muy contentos porque vamos a colaborar en todo esto. Gracias. 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 Gracias.